Bueno, esta es la aplicación a la que les contaba en la clase. Se llama Maffi. Se deletrea M-A-P-H-I. Entonces, cuando ustedes abren la aplicación, yo les voy a enseñar luego dónde la consiguen en la Play Store. Tiene tres opciones. La primera opción es práctica, la segunda es ingresa tu propia ecuación y la tercera son mis fórmulas. Vamos con la primera. En la primera es un juego, si se quiere, tiene varios capítulos. Va desde aritmética, variables básicas de variables, aritmética de fracciones, ley distributiva de variables. Bueno, al final, ustedes ven que los últimos tres capítulos son derivadas de polinomios, derivadas de funciones racionales y derivadas de funciones especiales. Estas funciones especiales son exponenciales, logarítmicas, funciones trigonométricas, etc. Entonces, fíjense. Vamos a ver. Yo voy a poner aquí Play. Y me da esta, por ejemplo. Entonces, tengo la derivada con respecto a X, ¿verdad? El tangente de X sobre 9. Yo esto lo hago con los dedos, ¿lo ven? Yo puedo poner este 9, lo acerco a la derivada y aparece. Y arriba va a aparecer la propiedad que van a aplicar. Es decir, que si yo derivo esto, el 1 noveno saldría, ¿verdad? Sale porque es una constante. Ahora, acerco la tangente al símbolo de derivada y me la va a derivar. Entonces, me queda, me suma 10 puntos, ¿verdad? Porque esto se supone que es una... Esto de práctica, se supone que cuando tú vas acertando en los problemas, te va dando puntos. ¿Verdad? Está sirviéndose la derivada. Si yo voy al próximo, me sale el siguiente ejercicio. Esta, como es una suma, ¿verdad? Aquí hice algo, voy a devolverlo. Yo podría, en principio, sacar ese menos como factor negativo común, ¿lo ven? Y entonces, podría venirme con todo esto hacia acá y me hace la derivada... Ah, sale el menos. Y luego, yo podría... A ver... Aplica la derivada de una suma. Esta derivada me daría 0, ¿verdad? Porque es una constante. 0 más eso me daría esto. Y ahora aquí puedo derivar. Me va a aplicar entonces la fórmula para derivar un exponente. Me quedaría menos a la x por el logaritmo e. El logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Así que aquí pueden practicar, ¿ok? Con esa... Aquí, ustedes pueden construir sus propios problemas. Por ejemplo, voy a construir... No sé, seno de x, ¿verdad? Más... Más... Vamos a poner aquí e elevado a la... Voy a poner entre paréntesis... x al cuadrado. Entonces voy a elevar esto al cuadrado aquí. Y me queda esta expresión. Una vez que construyo la expresión, pongo donde dice setTask, que es donde asignas cuál sería lo que vas a hacer. Y siempre pongo expandir y simplificar la expresión. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces aquí abajo me va a poner... Dice que no me la reconoce como derivada. Vamos a ver si pruebo con otra. Ah, claro. Es que... Vamos a ver. Sí. Vamos a hacer algo. Debo ponerle, por supuesto, una derivada a esto. Esto debe ser... Vamos a ponerlo así. Yo amplío. Ok. A esto lo voy a derivar. Ok. Ahora sí. Derivarlo con respecto a x. Me faltó eso. Entonces aquí yo voy a poner entonces expandir y simplificar la expresión. Ahora sí aparece. Aparece hacia donde quiero llegar. Expandir y simplificar la expresión. Ahí abajo, en ese sector gris, aparece la función ya derivada. Le doy a la flecha que está aquí en la parte inferior derecha. Y puedo comenzar entonces a trabajar. Ahora, fíjense que tienen esa llavecita. Esa llavecita quiere decir que les va a dar... Les puede ir dando indicaciones. Entonces, lo primero que uno hace es acercar la expresión, ¿verdad? Y entonces aparece arriba. Derivada de una suma. Y me hace la derivada de una suma, que es la suma de las derivadas. Entonces puedo derivar esta primera función, que sería coseno. Y aquí va... Vamos a ver qué podemos hacer. Este... Vamos a ver cómo lo puede derivar aquí. Si no sabemos qué hacer, le pedimos aquí la ayuda. Entonces me dice... Ok. Me dice que lleve esta... Aquí arriba. Y entonces me va... Fíjense, arriba dice Chain Rule. Eso es regla de la cadena. Y me deriva... Ok. Me queda la expresión derivada por la regla de la cadena. Y ahora voy a derivar acá. Y voy a derivar acá. Ok. Esto, por supuesto, quiere decir que es e elevada a la u. U está evaluada en x cuadrado. Y aquí termino ya la derivación. Puedo escribirla de una manera más adecuada. Pero si se dan cuenta, en principio... Bueno, una vez que terminan de hacerlo, tienen aquí todo el procedimiento. Y todas las propiedades aplicadas. ¿De acuerdo? La derivada de una suma, la derivada del seno, la regla de la cadena. La derivada de un exponente. La derivada de una potencia. Y sustituir. No sé, bueno. Pruebenlo a ver qué tal les parece. Si les gusta esta ecuación que crearon, la pueden guardar. Y entonces la agregan. Vamos a poner aquí. Derivada 1. Y la guardo. Cuando entro a mis fórmulas. Tengo aquí guardada. ¿Dónde está? Es justamente esta que está aquí. Y la puedo acceder cuando quiera. ¿De acuerdo? Entonces esta es la idea de esta aplicación. Que tiene estas tres opciones. Gracias. Gracias. Gracias.